Así iniciamos la 5 de laucha del día lunes, primera entrega semanal de este compilado informativo que a veces desinforma y muchas veces te deja pensando algo Esto será cierto, no será cierto, ¿por qué no lo implementamos acá? Vamos a la primera del día, ¿quieren? Sí, dale Si no quieren también, así que Igual, sí, también Cuando son las 10 y 26 vamos a la primera del día A ver La ciudad de los niños Sí, ponele, vamos a Disney, ubicado en Orlando Hemos traído Hay varios Disney, viste, yo pensé que hay uno solo Sí, está Disney París, por ejemplo California, a ver si no conozco de California, hay uno en California Hay uno en California, pero en Orlando es de original Hay uno en Hong Kong Hay uno en Hong Kong Y es una marquita, viste, casi una franquicia Sí, acá no nos da para montar un Disney Lo tenemos, aunque no te des cuenta Hay que pedirle a Santi Maratea Sí, ponele Santi, un tatuaje de Santi Maratea Vamos a hechos insólitos Dos hermanas, dos hermanas que se ve que no se querían mucho Muchos dios Se pelearon desnudas y borrachas en medio de Disney ¿Qué? Quiero ver eso No No, no, Connie Pará Pará ¿Por qué? Las mujeres fueron encontradas por las autoridades del predio gritándose y sin ropa Después de una noche de copas en el resort familiar Claro Hay que sacar los trapitos en esos momentos Y en Disney Claro En Disney te voy a decir todo lo que No vamos a pelear acá, vamos allá Vamos allá, ponemos en pedo y nos decimos todo lo que Las dos mujeres de 29 y 31 años estaban disfrutando un descanso con su familia Cuando salieron por la noche a un asador en el resort de Orlando, Florida No sé cómo será un asador en el resort de Orlando, Florida Y una barbacoa Ponele, ponele Ponele Luego de un par de copas y un par de tragos ¿Cómo será un asador? Un asador es un asador Pero le ponen cosas arriba de una brasa Bueno, me gusta preguntarme cosas No sé si te cobrarán los cubiertos en los bares de Disney Seguro que sí Sí, más capitalistas que nosotros son Ok, los problemas comenzaron cuando intentaron tomar un taxi de regreso a su hotel Pero tuvieron problemas porque su teléfono no tenían batería Una del miembro del equipo de seguridad los ayudó a llamar un Uber Pero el conductor se le va a llevarlas porque estaban demasiado borrachas Estaban borrachas las sisters Las sisters, claro Es la pera en Disney, no cualquiera Abro paréntesis Confieso que he vivido ¿Alguna vez no han evitado subirse un auto del estado de ebriedad que tenían? Viste que el auto a veces arranca y uff, te mueve todo Es como, no, prefiero caminar No me pasó Sí, a mí en una situación parecida A mí en una situación parecida Y yo pensaba que el auto estaba yendo demasiado rápido Claro Bueno Y a la otra persona que iba manejando Le parecía demasiado lento que iba el auto Claro, pasa que iba a ser todo el mundo Borrachos Ibas borrachos todos Sí, borrachos Cuando me toca manejar a mí Sí Yo iba como a 20 en una autopista Claro Eso no se hace, ¿eh? Eso no se hace Eso no se hace, me arrepiento Volvamos al caso este familiar Momento después La menor Me encanta esta parte de la noticia Comenzó a discutir con la hermana mayor ¿Qué menor? ¿Quién eran de 30 años? 29, 31 La menor La hermana menor La hermana menor Ah, la hermana menor Bien Yo pensé que la nota, la menor Comenzó a discutir con la hermana mayor Llamándola de mala madre Ah Mala madre ¿Esto que era en donde? ¿En el bar? ¿Esto que los borrachos dicen la verdad? En la puerta del bar Mientras esperaban un taxi que no quería llevarlas Y estaban muy borrachas Vos porque sos mala madre Por eso Esa de mala madre Que quedan en el tintero Y cuando están con una cosita de más Que además seguro Que además seguro no es madre la otra Sobre todo cuando opinan las que no son madre Las cosas de la otra es mala madre Nunca estuviste ahí Por eso opinás ¿Y qué saben? Odio a esa gente Que no es madre de la pina Igual Igual Me molesta mucho Esa que dice Vos porque no sos madre Cuando seas madre Hay un libro Hay un libro que te recomiendo Que se llama Vos porque no tenés hijos Lo voy a quemar Esa frase que tiene Pero ese libro está buenísimo Vos porque no tenés hijos Vos cuando tengas hijos Vos cuando no sé Callate No te metas en mi vida La cuestión es que La discusión se puso un poquito más intensa Hubo fuego Hubo golpes Pero cuando llegó la policía Estaban llorando Gritando Y sin ropa ¿Por qué sin ropa? Qué buena descripción de los policías Llorando Gritando Y sin ropa La parte que no entiendo Es por qué Estaban sin ropa El detalle claro No sé Si no hubieran ido sacando la ropa Diciendo Vos tuviste más tetas que yo Mala madre Se estaban reciclando la ropa Viste que las hermanas Siempre se roban la ropa Bueno Eso es mío Eso es mío Se fue acolorando La discusión Y se encuentran No pero es posta Que se habían estado discutiendo Por la ropa Porque yo tengo dos hijas Que se pelean todo el tiempo Por la ropa Ah bien Me gustan esos casos testigos Ambas mujeres comenzaron A golpearse A bofetear Sin tirarse el cabello Una vez separadas Las hermanas corrieron Una hacia la otra Y resbalaron En su propio vómito Esta historia es increíble Pero en Disney chicos Es más Cayeron entre los arbustos Mientras aún se peleaban La verdad que una pelea hermosa Y desnuda Con todos los hechos Todos los detalles Cuando habrán estado de cara Se habrán querido morir ¿Te acordás lo que hicimos anoche? Claro Probablemente no se habrán acordado No, no, no Gracias Miquel no se paró ahí Pluto No, no Nadie puso orden Salí Pluto Hijo de Pluto Estaba muy Eh, no Eh, tranquilo Go, go La apuesta de la mayor Eh, eh, eh Era basura Claro Y Tribilín Y Tribilín Que le cambiaron el nombre Ahora le dicen Doffy 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 cualquiera Era Tribilín Sí, bueno Las cosas cambian No, no era Goofy 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 Dippy también se llamaba Por último El seguridad Personalidad El seguridad que era testigo De esta pelea Dijo Estaban muy intoxicadas Y pusieron en peligro La seguridad de otros invitados Y miembros del elenco En Disney El elenco El elenco Disney estable Estaban Mickey Estaban todos Eh, la cuestión es que Estas chicas Eh, obviamente Recibieron sanciones Económicas ¿En qué estado está el mismo elenco? Si están adentro de los muñecos Vos porque sos mal hermana Así que Vamos a la segunda noticia Pero no se mejanica Si no tienen hijos O las chicas Claro, hasta que no sea Esto es triste No, esto es serio Para pensar quizás Eh, vamos a Estados Unidos A ver También seguimos en En Norteamérica Por primera vez En la historia Eh, aquí Escuchen esto Un fabricante de armas Intemnizará A familias de víctimas De un tiroteo escolar En Estados Unidos Bien Uf ¿Te gustó? Es por ahí Es por ahí Es por ahí Pero que empiecen a tomar conciencia Es un poco reparador Sí, no es Nada Es un poco menor Nada te repara un hijo Pero No, obviamente Pero bueno Por lo menos que empiecen a A enseñarles A esos imbéciles Que no pueden venderle armas A cualquiera El fabricante de armas Remington Acordó indemnizar Con 73 millones de dólares A las familias de víctimas De la masacre de Sandy Hook Ocurrida en el 2012 10 años Hace un montón de tiempo Sí La justicia le anda en todos lados Sí Perda la cosa En todos lados se acusen abas La empresa fue responsabilizada Por haber tenido una publicidad Grosseramente inadecuada En la cual expresaron Las familias Quienes continúan el proceso legal Contra dicha empresa Llamada Remington Por el hecho ocurrido En el año 2012 Donde murieron 26 personas Pequeño detalle Pero Qué extraño Fenómeno Y qué antecedente legal Da esto Para que las empresas Indemnicen a A personas víctimas De tiroteos Sentó Cualquier prudencia Esa Esa era la palabra legal Que no me salía Después se me acordaba Que mi papá Sí Uy ¿Tenés otra historia con armas vos? No No Más o menos Casi Casi El papá Acaba de sentar Un precedente En un rincón Después te voy a contar Ay, a qué rara Me interesa No, no Un grosso mi papá Me interesa Me interesa Me sirve Acercamiento No es para las 5 de laucha ¿No podemos traerlo para acá? Sí, es para las 5 de laucha Perfecto Bueno, para mañana Hasta mañana Va a ser parte del compilado Sí Bien Bueno, bien por esta empresa Obviamente Nada vuelve a la vida Pero algo es algo Vamos a la noticia número 3 ¿Quieren? Hacía máquinas de escribir Esta es una gran noticia Porque forma casi De nuestro contenido habitual Hablar de mascotas De derechos De seres sensibles Y escuchen este dato La esperanza de vida De las mascotas Se duplicó En dos décadas Aumentó de 8 Aumentó de 8 A 16 años Me encanta esta noticia La vi Me encanta ¿La viste? Así no hay caja de jubilación De mascota caguán Claro Me encanta Tendrían que ser No tiene caja de jubilación Connie La esperanza de vida Se define obviamente Como la edad media Que pueden alcanzar Los individuos De una población Concreta En una época determinada Los datos muestran Que en el último siglo Este indicador Había aumentado El caso de los humanos No sabemos bien Para qué nos sirve a nosotros Vivir más tiempo Sí, a nosotros no No, pero los mascotos Sí Y ahora agregamos Y sabemos esta información De que perros y gatos Duplicaron su esperanza de vida De 8 a 16 años Nosotros tendríamos que vivir menos Y ellos más Y por eso se morirían de tristeza Los perros comen mejor No, ellos más y nosotros menos Comen mejor Sí Comen mejor Hay más conciencia de la gente Si bien hay cada bestia Como los hombres duran más Los perros duran más Claro Le damos mucho cariño Duermen adentro Claro, ahora cambió el trato El trato hacia los animales Quiero hacer un paréntesis acá Sí Pero qué vas a decir Te vas a hablar Quieres cortar este Foto que saqué Sábado a la noche Bien Seguramente está linkeado con esto ¿Qué tiene que ver con esto? Mi perra Sí Estaba obsesionada con un gato Que vivió enfrente Se produjo el encuentro Estaban así Yo la dejé y dije Como ella es buena No va a pasar nada La verdad que la secuencia Fue maravillosa Sí Esta es la mejor foto Que pude tomar Porque después hay una Que se pusieron a jugar Pero miren esta foto Mi perra tiene 10 años A ver Es divina Es divina la foto Y el gato El gato El gato en lugar de moverse Se quedó repancho Se quedó pancho Rascame acá Y en un momento En un momento yo noté Que el gato estaba feliz Feliz del Chocho Del comportamiento Y se empezaron a besuquear Sí, sí Mirá acá tengo Ahora te mando la foto del besuqueo Sucede Martina Te juro No tenés el video Coni Es como una foto De video Ahí está Pero mucha Es increíble Lo que pasa con los gatos Y los perros Y se mimoseaba Hermosa Es increíble lo que pasa El gato se mimoseaba Bueno Pero hay relaciones Entre animales Impensadas En Instagram Están llenos de esos videos Y vos decís Qué loco Es mentira Lo de los gatos y los perros La ocasión cambió Cuando dicen Se llevan como perro y gato Yo tenía una perra Con una gata Que se mimoseaba Con todos los gatos Entonces es mentira Lo de los perros y los gatos Mirá 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 Pero se sumó Ella tipo una orgía La mini Es una perra cobarde Esperó que la otra llegara Claro La madre Pero mirá como se besan ahí El gato y el gato El gato confió El gato dijo Yo voy a confiar No importa nada Voy a confiar Me quedo No importa nada Suelto y confío Claro Mirá 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 Ay no Es un pico Mirá Qué divino Mirá Chicos Hay esperanza Argentina es lo más grande Que es Vamos 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 A vos Salo que conocés Muchos animales Te pregunto ¿Quién pensás que viven más Los gatos o los perros? Los gatos Sí Muy bien Los perros viven un promedio de 12 años Y los gatos 16 Sí Sí Mucho más tiempo Pero bueno Esperanza de vida extendida para los animales Me encanta La verdad que me encanta Es una gran gran noticia Hermoso Me encanta Más allá de que hay cada vez más conciencia en la gente en el cuidado de los animales Sí También está el lado monstruoso también de gente que seguimos viendo el maltrato Bueno sí Lo que pasa es que queda por evangelizar todavía Sí Sí Pero Por enseñar Bueno es una cuestión que yo tengo que aprender a manejar Porque si veo que alguien maltrata a un animal Me pongo violenta Me pongo violenta No bueno Tampoco tiene que sacar la violencia No no me pongo violenta Tan violenta Así sea que es con su perro No 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 lo tratés mal No no Exacto No 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 chicos No me matés un grillo tampoco Nada Bueno Ya se fue de mambo Hay una que yo conozco que mata a los grillos porque no la dejan dormir ¿Las arañas? Y yo tengo ganas de llorar ¿Quién mata a los grillos? No no lo voy a decir No no lo digas ¿Aixos? No lo digas No es la semana para decirlo No se matan los grillos Quiero que reconozcas un gesto mío En mi casa Sí Hay una discusión Porque mis hijas están obsesionadas con el tema de que no quieren ponerla No quieren que le de la sal en la mano Y no está bien Viste no Ponen la mesa Hay que apoyarla Las banco Bueno entonces decían Casame la sal Entonces te la apoyan El otro día salió a una casa de grillos Y le digo No 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 Casar grillos No porque hay una invasión de grillos Ah ok Y entonces le digo No 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 Agarren el grillito Los grillitos con la mano Y los sacan afuera Bien Pero vos Digo Bueno es lo mismo que lo de la sal en la mesa Si vos vas a creer en la mesa ¿Por qué no voy a creer yo que matar un grillos trae mala suerte? Claro No 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 Si yo Coincido Y hubo un silencio No se matan los grillos Dejate pensando No se matan los grillos No se matan los grillos No se matan nada Vamos a la siguiente noticia Salgamos de los perritos y gatitos ¿Quieren? Vamos Vamos Noticia número 4 Uy ¿Qué es esto? Qué feo Ay ¿Qué es esto? Sí Los espantos que siempre traemos Escuchen Se tatuó el 80% de su cuerpo ¡Boludo! Tiene varios tatuajes en el pene ¿Cuánto puede tener? No hagas esa pregunta Martín Recuerdo de una noche de placer en Constantinopla Recuerdo de Constantinopla ¿Sabe qué tatuajes tiene? El tatuador profesional contó que su primer tatuaje se lo hizo a los 16 años Y agregó que pronto se tatuará los globos oculares No, bueno 80% de su cuerpo Tiene 30 años Se llama Ty Ashby Reveló cómo se veía antes de cubrirse casi todo su cuerpo con tinta Y dice que no se sentía con el mismo ánimo Luego de tener este look El de la izquierda obviamente es O derecha como vean en la pantalla Es todo su cuerpo tatuado Que incluye tatuajes en el pene Chicos Existencias en vano Acá tenemos una Sí, sí, sí Totalmente en vano ¿Vos tenés tatuajes? Sí Cinco Ah, es un buen promedio Cinco tengo ¿Y qué tenés tatuado? Son todos significativos respecto a mi mamá El nombre de ella en árabe Frases ¿En árabe? Sí, ¿qué? No, no, ahí no Ah, ok ¿Qué pasó? Tengo un tatuaje que también tiene que ver con perritos en el tobillo Ay, qué lindo Sí, el nombre de mis perras tengo Ah, qué hermosura Cuando mueran ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando mueran Y van a quedar ahí Un momento feo Para eso lo hice ahora ¿Por qué pensar en la muerte? Sí Esto no lo haría nunca Connie Porque le está muy desacuerdo con los tatuajes Eh, contó Tai Mi papá me llevó a hacer mi primer tatuaje cuando tenía 16 años Un boludo del padre Ah Existencias en vano Con la esperanza de que me asustara Y que no quisiera tener más tatuajes Le salió mal Le salió El tiro por la culata Claro Como se dice Porque se hizo El 80% de su cuerpo está tatuado ¿Qué te dicen? Que te haces un tatuaje y después empezás, empezás Yo voy a decir algo que es absolutamente polémico Uy Qué raro Hemos tocado esto Qué raro, Cherep Todo esto se pudo haber resuelto con un buen cachetazo a tiempo No Polémiquísimo No, no llevarlo a tatuarse Un cocorro El padre lo llevó igual Siempre Sí también hay que dar un cocorro ¿Hay parte de responsabilidad? Por supuesto Bien, perfecto Eso quería Quería llegar a ese punto Chicos Chicos Bueno, la cuestión es que este señor Ty Ashby vive en Australia Y forma parte de un récord Guinness Obviamente porque tiene el 80% de su cuerpo tatuado Qué vio Qué productivo el récord, chicos ¿Cuánta plata habrá en ese cuerpo? Santi Marantea Muchísima Muchísima Vamos a la última Hay que decirle a la gente de Guinness Hay que decirle a la gente de Guinness Que deje de premiar boludes Claro Sí, boludes o no Podemos hacer un segmento Que se llama ¿Récord Guinness? No, existencias en vano Sí Dale Un nuevo segmento Que no sé en qué momento Lo vamos a poner No sé en qué momento Pero Ahora, en este momento Pará, pará, pará Existencias en vano Rex Santa Fe presenta Existencias que no le interesan a nadie Pero respiran Están ahí Ponele El ejemplo es Este idiota Estoy Ashby Está estudiando mucho filosofía Somos un amor, chicos La verdad que Vamos a la última Que es un poco absurda Bastante absurda No te quiero dejar afuera, Salo Pero tiene que ver con el tenis Opelka es un jugador norteamericano Que forma parte del ranking ATP Ganó un torneo la semana pasada ¿Cuánto mide este chico? Y acá viene la noticia más absurda Lo multaron Sí ¿Por qué? Con una cuantiosa cantidad de dinero ¿Por grandote? No, el otro es Por dejarse la gorra puesta En la ceremonia de premios del torneo Y el protocolo no nos lo permite No se dio cuenta ¿Vos me estás jodiendo? Estás buscando esponso Acá dice Guille que se pusieron la gorra Tiene razón Que se pusieron la gorra No, no se dio cuenta para mí No se dio cuenta El tenisista norteamericano Vivió en una extraña situación Tras ganar el torneo de Dallas Que derivó en una multa por parte del ATP Que ha provocado división en redes sociales Con varios tenistas Raylio Pelka Y la vi Tiene que avisar a Pelka Tiene que ser a Pelka Sácate la gorra O sea, no se ha colgado Sí, sácate la gorra No, no se dio cuenta No se dio cuenta Ahora él no tiene un entrenador ahí dando vueltas Claro No No Un asesor Un alito No, no se dio cuenta Pobre Me parece un extremo Forma parte de uno de los tenistas más altos de la historia del tenis O Pelka Vos que decías que antes Qué bien Mide 2 metros 11 ¿Por qué se dedica al básquet? Sí, porque le gustó el tenis ¿Viste? Qué sé yo ¿Lo estás abrazando, Pelka? Sí Pero bueno, recibió esta absurda multa Luego de ganar el torneo de Dallas Por no sacarse la gorra Tiene que pagar una multa de 700.000 euros Un montón Quieren recaudar Mucha guita Sí, loco Todo por dejarte la gorrita Sí Todo por dejarte la gorrita, Pelka Así que Perdón Las ¿Cuánto valor? Voy a la actitud, por ejemplo, a lo gaudio ¿Viste? Esos que se enojan y empiezan a romper Entonces eso tendría que salir el triple de esa multa Ponele Ponele Tiene multas absurdas el tenis Viste que a veces vos Eso me parece absurdo Que multen las cosas Las reacciones violentas y demás Claro Nunca podés discutir con él Claro Cuando discutís con el público Nunca podés insultar a un árbitro O tratar mal A un alcanza pelota O a veces te sacás Te sacás de sí Y romper raquetas Te multan Bueno, pero con Debería cambiar un poco eso Es medio No, no El tema de las raquetas sí Porque es violencia Me colgué ayer Sí, no Chicos, Gaudio cuando rompía las raquetas Qué mal No, no No estaba bueno Era su raqueta La paga a él La paga a él No fue de Nortiva No, pero una vez Lo golpeó a alguien Cuando hizo eso ¿Cuándo? Aún alcanza pelotas Aún alcanza pelotas No, con la raqueta no No, con la pelota La tiró contra el piso ¿Saben qué? No fue Gaudio Fue Nalbandián Fue Nalbandián Tiró la pelota Y le dio No me lo toquen al gorro ¿Qué viste ayer? Que estabas notálgico No, no estaba notálgico Me causó muchas gracias El comentario Porque esta conversión Estuve viendo un vivo Del Kun Agüero Ajá Cómo me divierte el Kun Agüero Porque vive Vive colgado Es nuestro columnista No Si ustedes vieran Cómo destrató A la empresa Fivertel El Kun Agüero Me estás jodiendo ¿Quién no? Después lo podemos poner Somos varios, Connie Vamos a buscarlo Tengo un problema con Fivertel Bueno, vamos a cerrar Con música Ese grupo Tiene un problema Este grupo Con ese grupo Y me hizo acordar Tu comentario Ahí me enganché Porque estaba Mientras Estaba Estucheando Y estaba intentando Que Fivertel Le mejore el servicio Veía un partido Y comentaba Ese ¡Eso es full! No es que son todos botones Viste Queremos un relator Hacia acá Es maravilloso Es lo más Lo bancamos Si tuvieran que decir algo Que un eje que haya atravesado Todas las noticias Y todo el fin de semana ¿De qué se habló todo el fin de semana? De plata ¿No? De plata Habla todo el mundo de plata ¡Va! De plata ¡Gracias!